qué tal chicos y chicas bienvenido a un nuevo vídeo esta vez les presentaré las características técnicas del lg velvet que fue lanzado por lg o es un flash un flash chip flash chip que no sé cómo se dice para este 2020 con la pantalla de peolet y les voy a recordar que se suscriban a mi canal y activen la campanita para youtube les notifique cada vez que es un nuevo vídeo y bueno pues ya empezamos con su fecha técnica el nivel es un flash flash chip de lg para el 2020 como ya lo dije con una pantalla peolet full hd plus de 6.8 pulgadas el red bet está potenciado por un procesador snapdragon 655 que yo creo que el cual un 865 de este año para una gama alta porque el día considera este celular como gama alta que promueve conectividad 5g acompañado con 8 gb de ram con 128 gb de lentes de 48 megapíxeles 8 megapíxeles 5 megapíxeles su cámara selfie de 16 megapíxeles con batería de 4300 mil emperios que proveen la energía soportando la carga rápida de 30 watts por el cable o 10 watts de forma inalámbrica y completa sus características con un lector de huellas integrado en la pantalla unos parlantes exterior resistencia al al polvo al agua certificación ips es ips 68 que es uno de los nuevos android 10 con como sistema operativo sus características principales es la pantalla de 6.8 pulgadas resolución 1080 x 2460 píxeles en 4k procesadores not dragon 765 que yo creo que la debió poner un poco más de empeño en el procesador una ram de 8 años en ámbito de 128 si se puede expandir con micro sede la batería android perfil de 7.9 milímetros pesos 180 y un precio de 750 dólares acá hemos hecho una evaluación sofisticada de sus ventajas y desventajas que sus ventajas son conectividad 5g resistencia de grado militar resistencia al agua lector de huellas en el debido a la parte carga rápida de 10 watts carga rápida que no carga inalámbrica de 10 watts carga rápida de 30 gran batería para la historia esta visión óptica de imagen y una resolución muy buena en su cámara selfie una cámara triple amplia memoria y una pantalla o led una pantalla grande y una buena densidad de píxeles y curiosamente además del precio que está muy caro y de que de que el jeepo de este celular como gama alta que viene a competir con los s20 no les hemos encontrado más desventajas a este celular bueno hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado dejen su like nos vemos en el próximo vídeo y bueno chau suscríbanse a mi canal